El Ministerio de Educación de Nicaragua esta semana inaugurará cuatro obras de infraestructura escolar. Vamos a entregarle esta semana a la comunidad educativa cuatro nuevas obras de infraestructura que se han concluido en Rivas y Nueva Segovia. Nos referimos al Centro Educativo Salomón de la Selva, en la comunidad rural El Zapotal, en Santa María de Pantasma, Nueva Segovia, y el Centro Educativo José Matías Delgado, de la comunidad Arrayanes, en Macuelizo, Nueva Segovia, el Centro Educativo El Zapote, en Tola, Rivas, el Centro Educativo Madre Inmaculada, en la comunidad Apalí, en Ciudad Antigua, Nueva Segovia. Y vamos a iniciar esta semana la obra de rehabilitación del Centro Educativo Jardín Infantil El Ensueño, en el barrio Carlos Fonseca, en el municipio de Somotillo, Chinandega. Salvador Vanegas, asesor presidencial para la educación, dijo que iniciarán el primer corte evaluativo. Esta es una semana en que nos preparamos para el corte evaluativo, que va a iniciar en las secundarias y primarias del campo, el día sábado 18, y se va a extender durante toda la semana. Primer corte evaluativo, avanzando las maestras y los maestros, con nuevos instrumentos de evaluación orientados, no solo a la memoria, sino a evaluar los aprendizajes, la comprensión de los contenidos, el dominio de los nuevos conocimientos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.